Yo pienso que, querido amigo Manuel Jiménez, debe cambiar esa ley, porque es algo que en este país no va a coincidir. Entonces, eso va a traer mucho contratiempo y gente que no va a estar de acuerdo con eso, como está todo el mundo... ¿Qué va a traer eso? O sea, que dejó del merengue. ¿Qué va a traer? Él debiera aprobar una ley que debería de esos merengues vulgares, de esos reguetones, prohibirle ese tipo de eléctrico, pero no imponerle a una gente a escuchar una música de los años 60 y 40. Gracias, señor. Buenos días. Bueno, señor. Mira, creo que fue el soñador que acaba de hablar. Es el problema, que la mayoría de la gente no tiene la información correcta. Yo, así, todo el mundo sabe aquí que la mayoría de las zonas francas son las que producen las grandes marcas internacionales. Se salen sin impuestos y vuelven con impuestos. Y si un productor nacional hace algo con la misma calidad, prefieren lo internacional. Eso es por la falta de identidad que tenemos. Yo creo que esa ley, lo que hay que modificar es lo que hay que modificarle y apoyarla. Cómo no, pues gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Martín de Pozo. Adelante. Ingeniero Mesa, de este lado. ¿Cuál será la autoridad responsable de buscarle la solución al tránsito por lo que es la carretera La Isabela y la Avenida Monumental? Todas las calles que tienen acceso a la vía principal, ¿les han cerrado las hondas vecinas? ¿Y no hay autoridad que se pongan los pantalones con ese problema? Bueno, el ayuntamiento, el Distrito Nacional, que le corresponde actuar ahí. No, absolutamente nada. Cualquier amigo de la onda vecino tiene un amigo reidor. Le dice, dame una solución para cerrar la calle y la tierra. Están todas cerradas por esa zona. Qué desorden. Buenos días, adelante. Buen día, Martín de Pozo. Un momentito, por favor. Mojica, un momentito. No, no, perdón. Tropigaz te da la hora. 8.30 de la mañana. Tropigaz, el gas de los dominicanos. Mojica, adelante. Martín de Pozo. Sí. Saludamos que el Partido de la Liberación Dominicana y su comité central esté fijando posiciones, porque ya era justo de que nomás se sesionara para plantear problemas o personales o no de Estado. Estamos felicitando al comité central del partido, porque hay que... El Partido tiene que asumir su posición de enfrentar los problemas y fijar posición a este pueblo. Gracias a ti, gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Sí. Adelante. Buenos días. Sí. Yo lo que creo es que el diputado... ¿Aló? Sí, adelante, Chando. Yo creo que el diputado lo que debe es invertir más su tiempo y sus energías. En asuntos que deben, que beneficien más a la población, porque con esa vemencia con que él está trabajando en ese proyecto, ¿por qué no trabajan en otro proyecto que beneficie a la ciudadanía y que llamemos a los programas para nosotros sentirnos beneficiados o decir que nos sentimos bien, porque los legisladores están trabajando en proyectos que beneficien a la nación y no una polémica como esta, que es lo que está perdiendo tiempo y energía. Bueno, pues gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera, por favor, que me permitan emitir una opinión con relación a la posición del presidente del gobierno frente a la situación de Don Loma Miranda. Para eso está usted en el aire. Diga lo que usted opina, lo que usted quiera. Adelante. Gracias. He escuchado a mucha gente diciendo que el presidente es un irresponsable, que no hizo lo que el pueblo está pidiendo. Y quiero decir que para decirlo, para tomar la posición que tomó el presidente, había que tener mucho valor. Porque decir lo que todo el mundo quería que él dijese era bien fácil para que todo el mundo estuviera aplaudiendo al presidente más popular. pero él responsablemente asumió la posición que tiene y el pueblo mañana se lo va a agradecer. Gracias a usted. Buenos días. Muy buenos días. Julio. Sí. Permíteme hacer un comentario con relación al problema que hay en el ensanche de Luperón con el circuito de la luz. No se ha resuelto todavía. Es de este. Nosotros no comunicamos con el señor Ronnie Vázquez en la comercial. Sí. Sí. Entonces él nos dijo, le expliqué lo que estaba pasando con el circuito. Él nos dijo que en tres meses iban a restablecer la luz, que le iban a poner todo 24 horas. Yo conversé con él la semana pasada y me dijo coincidencialmente tenemos una reunión hoy para tomar medidas con relación a eso. Todavía no han resuelto nada. Ronnie, es de este. Por favor, cúmplanle. Cúmplanle a esas personas que tienen mucho tiempo quejándose. Buenos días. Sí, muy buenos días, Sol. Especial para Merton y Víctor. Juan Tavares. Sí. ¿Cómo están? Bien, bien, adelante. Óyeme, Julio. Sí. Tenemos que felicitar sinceramente al presidente del partido PRD, Miguel Vargas, porque ha sido el hombre más coherente que hay. Aquí, ¿por qué Danilo tuvo que hacer eso? Porque con el comparto de las cobatas azules no hubiera la elección con cual participó Miguel y Lionel. Nosotros estamos pedazados que Miguel Vargas aquí siempre ha sido coherente. ¿Se acuerda cuando la fábrica de cemento estaba por allá, que le querían... Miguel Vargas mandó personal del PRD a apoyar a que no se... En los Haitices, la cementera de los Haitices. Bueno, vea, Julio y el equipo, ¿cómo están ustedes? Vídeo Ramón. Sí, mira, tú sabes que yo acuso, digo, que tanto la Cámara de Diputados como el Congreso de una forma u otra han sido irresponsables, porque al aprobar una ley tienen que determinar dónde van a sacar los fondos. Por ejemplo, la ley 235 de la Constitución establece que cualquier ley debe determinar de dónde van a salir los fondos, y ellos aprobaron la cuestión esa de Loma Miranda, y no le dicen al presidente dónde van a salir los fondos. Entonces, yo entiendo que ha sido correcta la posición del jefe del Estado. El PRD lo está apoyando, pero Julio, oye otra cosa. Aquí hay grupos que después que se cayó la ideología, buscan temas para politizarlos, como es el caso de Loma Miranda, y meter a los presidentes, y meter a los gobiernos entre la espada y la pared, y cualquier decisión que tomen es mala. Entonces, hay que apoyar al presidente porque ha sido la medida más correcta y más beneficiosa. Gracias, Ramón. Cambio fuera, Mauricio.